¡Hola coleguillas! Hoy en que divertirse aprender chicos, os traemos un juego que es muy chulo Que se trata de adivinar los personajes animados de Disney Son 5 los personajes que vamos a poner ¿Veis que hay aquí 3 recuadros? Pues van a ser 3 pistas del personaje, ¿vale? A ver si lo adivináis Empezaremos con la primera pista, seguidamente con la segunda y con la tercera ¿Habrá alguno que adivinéis a la primera? Lo adivinaréis, como por ejemplo ahora Aquí está nuestro primer personaje Que es una oreja Seguro que hay mucho que ya lo habéis adivinado, ¿verdad? La siguiente pista tiene las orejas muy grandes ¿Os suena? ¿Os suena ya el personaje? Sale en la película Dumbo Ya seguro, seguro, seguro Que la mayoría Ya sabréis que personaje es, ¿no? Vamos a dar unos segundos A ver Tic-tac, tic-tac, tic-tac Este personaje es ¡Dumbo! Muy bien, como el título de la película ¡Dumbo! Y es un elefante Que es muy, muy bueno Ahora vamos con la siguiente Personaje, ¿vale? Con la siguiente pista Aquí tenemos un brazo Esta es la primera pista Tenemos un brazo A ver la siguiente pista Su amigo Miko Es un mapache Seguro que ya Algunos seguramente que sabéis Quién es, ¿verdad? Sale en la película La película de Pocahontas Yo creo que con esto Ya, ¿verdad? Es una pista Importante Vamos a dar unos segundos A ver si sabéis Cómo se llama este personaje Tic-tac, tic-tac, tic-tac Sí Es la protagonista Es Pocahontas Vamos, chicos Con el tercer personaje ¡Uy! Mirad Unos pies Ay, a mí estos pies La verdad es que me suenan ¿Eh? Me suenan ¿A vosotros también? Mirad La siguiente pista Dice que es famoso Por su casa Hmm Famoso por su casa Vamos a ver La siguiente pista Pone A ver Mickey Mouse Clubhouse ¿Eh? Ya, yo creo Que, ¿verdad? Es una pista Ya Vamos Casi, casi Os la he dicho Pero bueno Vamos a dejar unos segundos Tic-tac, tic-tac, tic-tac A ver ¿Quién es? ¡Sí! El personaje Tan simpático Es Mickey Mouse Vamos con la cuarta Con el cuarto personaje Mirad, chicos La primera pista ¿Os suena? ¿Os suena Ese colgante? ¿Os suena ese pelo? La siguiente pista Dice que su padre No la dejaba navegar Así que Es una chica Su padre No la dejaba navegar Hmm ¿En qué película saldría? Eh Mirad Sale la película De Bayana Así que Entonces este personaje Si sale la película De Bayana Y su padre No la dejaba navegar ¿Quién será? ¿Quién será? Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¿Quién puede ser? Claro que sí ¿Cómo no? Bayana La protagonista Bayana Y ahora vamos Con el último personaje El quinto personaje El último La primera pista Mirad, vemos ahí Un rabito ¿Eh? La colita Así que es un animal Aquí nos dice Que sus amigos Son Timón y Pumba Hmm Me suena, me suena A ver ¿En qué película sale? Mirad Sale la película De Disney Que se titula El Rey León Hmm A ver ¿Quién puede ser, chicos? A ver Vamos a ver Vamos a pensar ¿Qué personaje puede ser De la película Del Rey León? Tic-tac, tic-tac Tic-tac Oh, chicos Es Simba El disco de Mufasa La verdad es que Seguramente que lo habéis adivinado todos Y si no lo habéis adivinado, chicos Pues no pasa nada Pues Por eso otra vez el vídeo Y seguro Que lo adivináis Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que os lo hayáis pasado muy bien Así que si os ha gustado el vídeo Dale me gusta Compartir con vuestros amigos Y sobre todo Suscribíos Hasta la próxima, amiguitos Adiós Adiós Adiós